¡Háblale! 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 La luz del día me dejó ver tu cuerpo Y mi corazón muerto contigo revivió Y si en la noche sientes fría tu cama Si quieres me llamas y seguro le he llegado Sabes que voy a hacerte esas cositas raras Que a ti te calientan y hasta que salga el sol ¡Háblale! Y hasta que salga el sol Mi nena Y hasta que salga el sol Tú y yo Y hasta que salga el sol Muñeca Lo mejor del trap Latino Lo escuchas con DJ Kenser Kenser El jefe Perdóname Dios Yo Amé Soy un pecado Y no Sé cuándo pasó Pero Se contaminó mi corazón Perdóname Dios Yo Soy un pecado Y no Y no Sé cuándo pasó Perdón Se contaminó mi corazón Cuando le di la mano Muchos perros a mí me mordieron Y me dolió la traición El negocio El negocio le subió a la cabeza Y la miseria se lo bajó ¿Cómo no quieres que yo desconfíe Si me fallaron casi todos Aún recuerdo a mi papá Diciendo confía en tu pulso y en Dios Yo sé que no Mami no soy un santo Todos los días despierto pensando que de mi alma nada quedó Estuve un tiempo viajando y conociendo el mundo y eso me cambió Mujeres distintas a diario en mi cama perdido entre humo y alcohol Uhhh El money llegó Uhhh Y ahora vi todo lo imputó Uhhh Muchas veces te mentí Muchas veces fui fiel en el amor Sé que eso no era inmaduro Pero una puta falló y me mató Y me mató Le dije leave me alone Y mientras lloraba quemaba un dos Perdóname Dios Yo Soy un pecado Y no Sé cuándo pasó Perdón Perdóname Dios Se contaminó mi corazón Perdóname Dios No Yo soy un pecado Y no Soy un pecado Y no Sé cuándo pasó Pero Se contaminó mi corazón Juro que no vine a hacerme la víctima Más bien soy el malvado de esta maldita película Incomprendido como Maelo Rivera Corazón destrozado pero riendo por fuera Muchas veces codice a la mujer ajena Y sé que también por eso en el infierno te condenan Para que pido perdón si los pecados nunca frenan Fui a hablar con el cura y eso no valió la pena Problema tras problema, la vida es un dilema Tantas veces he fallado que no caben en un tema Tantas veces me caí y me levanté como un guerrero Solo yo con mis dolores, mi mente y mi lapicero No le tengo miedo al fracaso, sigo mis propios pasos Sin dar mucho cariño por si acaso Los tiempos cambiaron, los puros están escasos Lo único que sé es que no soy falso Harto de los sapos, harto de las mentiras y de los chotas Harto de ser pecador pero con el blon en la boca En mi mente está el rencor por cada una de mis derrotas La cartera full de plata pero el alma toda rota ¡Uf! ¡Wow! Esto es Un espectáculo Solo para lacras y fresas DJ Kenser Antes yo creía lo que me decían y lloraba por puta Pero ahora no viro y estoy en la mía La vida se disfruta Igual no jodió por estar de cabrona Ella mordió la fruta Mi mamá me dijo que hay muchas mujeres Que todas son malucas Antes yo creía lo que me decían y lloraba por puta Pero ahora no viro y estoy en la mía La vida se disfruta Igual no jodió por estar de cabrona Ella mordió la fruta Mi mamá me dijo que hay muchas mujeres Que todas son malucas Muchos jugaron conmigo y hicieron que yo no creyera en el amor Malas acciones de antes crearon en mi corazón un caparazón Ahora tengo el alma negra Como las cenizas de mi blog En el infierno celebran Porque saben que soy pecador Y los demonios me esperan Y mis barqueros dentro en Panamera Mami cuando yo me muera Recuerda como te daba candela Siempre jugándola afuera Libra de creepy dentro de la nevera Tú quieres que yo te quiera Pero eres mala mami no coopera Antes yo creía lo que me decían Y lloraba por puta Pero ahora no viro y estoy en la mía La vida se disfruta Igual no jodió por estar de cabrona Ella mordió la fruta Mi mamá me dijo que hay muchas mujeres Que todas son malucas Antes yo creía lo que me decían Y lloraba por puta Pero ahora no viro y estoy en la mía La vida se disfruta Igual no jodió por estar de cabrona Ella mordió la fruta Mi mamá me dijo que hay muchas mujeres Que todas son malucas Quieren que las quiera y buscan que yo me enamore Pero este cochino mundo es de los traidores Yo nací pa' ser cantante, mami, soy el shorty Y el loco no tiene de ella, mi esposo es el money No, honey, no, jores, no hay doctores Que me curen de las antiguas desilusiones Estoy rolly con la 40 pa' los busco En el boom, homie, la escuchan y corren como flores Una envidiosa mandó a policía Y me jodió la ruta a la ruta Otra mentó y dijo que me quería Y ya yo sé lo que busca Envolverme como si yo fuera un niño más Volverse una posesiva Y robarme la paz La mujer es obsesiva No sirve pa' nada Solo baby exclusiva En mi ganga Antes yo creía lo que me decían Y lloraba por puta Pero ahora no viro y estoy en la mía La vida se disfruta Iván nos jodió por estar de cabrona Ella muerdo la fruta Mamá me dijo que hay muchas mujeres Que todas son malucas Afincando terror Y desequilibrando A las copias Otra noche en mi habitación Pensando en ti Observo como pasa el tiempo Y aún no te tengo Dime que pasó Dime donde te encuentras Que se acabó este amor eterno Ya termino el cuento Viendo la hora En el reloj Y en mi cama Baby me la paso en el reloj Triste como un niño pequeño Por la noche pierdo el sueño Y en mi cama Y en mi cama yo no te encuentro Dime que pasó Dime donde te encuentras Que se acabó este amor eterno Ya termino el cuento Dime que se acabó este amor eterno Siento que siento Siento que tú sos un bebé Quiero que nos veamos Si me hagas las cosas Que solo tú sabes Me quieres aunque digas que no No vuelve porque sientes amor El orgullo te tiene dudando Y yo solo te estoy esperando Si yo vuelve te prometo que yo Respetaré el amor de los dos Y te voy a partir en mi cuarto Toda la noche hasta aquí en el exhausto Si fuera por mi perdería Todo fumando a morir Escuchándolo pensando en tu culo Que en mi yo te lo aseguro Quédate hoy aquí Yo paro el reloj Para estar junto a ti Haciéndote el amor Que los vecinos escuchen Siento la hora en el reloj Observo como pese el tiempo Y aún no te tengo Dime que pasó Que se acabó este amor eterno Ya termino el cuento Siento la hora en el reloj Y en mi cama yo no te encuentro Afuera está lloviendo Y yo pidiéndole a Dios Que me quites el sentimiento Vivo en un infierno esperando por ti En sesión DJ Kenser Me despierto junto a ti Otra mañana como siempre Te doy un beso de buenos días Si ya no lo sientes Últimamente has cambiado Estás tan distante y ausente Háblame claro Tú estás aquí Pero parece que no Por odio que fácil cambia un sentimiento Lo siento si te digo que siento Tus pesos fríos Ya no somos amigos Solo dos desconocidos Que están soportando por la costumbre Estar unidos Y pensar que antes pensábamos Que éramos parecidos El uno para el otro El uno para el otro que mentira Solo los sabios saben justo cuando se retiran Y creo que ya no hay vida Intentarlo es ser masoquista Cada quien es lo suyo Tú vacílate la pizza Sé que afuera alguien me espera Y no es porque yo lo merezco Simplemente el universo devuelve lo que le ofrezco Por la hora fresco La hierba me ayuda a estar tranquilo Aunque te confieso Que rico sería dormir contigo Tú estás aquí Pero parece que no Pues tus acciones Te muestran que está muriendo el amor Si ya no te hago feliz Baby Solo dímelo Seguro que en el mundo Encontrarás a alguien mejor No te preocupes por mí Que esto antes me pasó Ya me habían roto Varias veces el corazón Créeme Me puedo seguir Aunque pareja que no Esto no pasa Todo cualquiera Tiene un error Tiempo al tiempo Diría mi papá Amor mal necesario Del que nunca nadie escapa Mi único adversario soy yo De eso se trata El único que falle No fui yo Y lo sabes gata Yo no quería dejarte ir Porque tenía miedo Miedo de quedarme solo Y de que hallaras otro cielo De que otros dedos También acariciaran tu pelo Pero que más puedo hacer Si el destino está en embustero Que me quita lo que más quiero Cuando menos lo espero Como cuando mi padre murió Y aún no lo supero Soy un necio rencoroso Porque siempre he estado solo Y pensé que éramos eternos Pero fue mentira todo Yo duermo abrazándote Tú duermes esquivándome No sé si estás queriéndome O estás solo soportándome Qué tonto estoy pensando Que intentándolo resuelvo Pero regalando rosas Que el tiempo no lo devuelvo Lo que más bronca me da Es que si te vas te necesito Y me siento como un estúpido Maldito Maldito literal Porque amar sin ser amado Es el mero infierno Tu corazón de infierno Ya me tiene el coco enfermo Tratando de convencer a todos De nuestro amor Con fotos cursis en las redes Quizá ya estuvo el error Por llevarnos de la gente Y querer complacer al mundo Pusimos lo que sentíamos En un plano segundo Tú estás aquí Pero parece que no Pues tus reacciones Te muestran que está muriendo el amor Si ya no te hago feliz Baby, solo dímelo Seguro que en el mundo Encontrarás a alguien mejor No te preocupes por mí Que esto antes me pasó Ya me habían roto varias veces el corazón Son tres Me puedo seguir Aunque parezca que no Pero no pasa todo Cualquiera tiene un error Piesa por pieza Seleccionada mezclada para todos ustedes D.J. 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 Ella es la niña del barrio, yo la veo pasar a diario Y te juro que le compraría el mundo si yo fuera millonario Ella tiene un flow muy caro, sé que se han estrellado varios Pero no puedo dejar pasar la oportunidad, pinta Dame un chance señorita que soy fan de su cuerpo Sé que me ha visto por el barrio, soy el que arma los pleitos Muchos me llaman mente loca y otros me dicen neutro Pero usted me puede poner cualquier apodo por supuesto Imagínate tú y yo después de un super concierto En la autopista 120 con todo el aire puesto Ya llegamos al restaurante, está apartado tu puesto Señor tráigame lo más caro que yo pago todo esto Que se joda el resto, mami que yo soy diferente Date la oportunidad de conocerme y verás que se siente Yo sé lo que es que te rompan el corazón amor Y una desilusión para usted ni lo piensen Así que por favor permíteme una noche Pa' mostrarte lo que de mí no conoces Tú sabes que me encontrarás en la esquina Ganando en el punto con la pandilla Ella es la niña del barrio Yo la veo pasar a diario Y te juro que le compraría el mundo si yo fuera millonario Ella tiene un flow muy caro Sé que se han estrellado varios Pero no puedo dejar pasar la oportunidad de intentar Te conozco de hace tiempo y sé precisamente cuál es el olor que tiene usted Creo que es Carolina Herrero, Victoria, si cree Tú eres la niña que yo quiero pa' tener, bebé, ¿por qué? ¿Será que se te ve también el maquillaje? Eres conservadora y a la vez salvaje Siempre te veo deportiva o en traje Me quedo lelo y vuelo como en un viaje Lo que me gusta es que te buscas lo tuyo Pa' que no venga ningún hombre a pisotear tu orgullo Y que no te interesan las críticas ni los murmullos Baby, solamente dime quién te toca y lo destruyo Ni sé que te da rabia que los tipos te insistan Pero yo solamente quiero ser tu rey en la pista Tu caballero en la calle, tu bestia cuando te desvita Un coger en el oído voy decidido a la conquista Es que cuando estoy contigo se me va lo de artista Mira esa sonrisota, parece que fueras dentista Cabello negro hasta las nalgas que me exalta y me excita Sin ofender, yo quiero hacerte mía en la primera cita Decídete, no me digas que no Porque un te y yo haríamos un fenómeno Juntos los dos, sudando hasta que salga el sol Y yo lamiéndote la espalda, explorando un olas Yo, Winnie, sabes que me gusta estar chill Yo no sé si tú tumbas, pero voy a prender un film Si quieres nos vamos a comprar ropa para el cine A pasear para un sitio diferente todos los filmes Nunca me falta riar porque rapeo y soy el dealer Ni culpa, guárdame en tu cartera los proyectiles Deja que se le ocurra chocar con nosotros que está muerto Dile a tus amigas que estabas en Artigas con Neutro Lo siento si no soy el típico chico que un día va a enviarte una carta No soy el más caballeroso ni el más divertido, pero soy tu gangsta No soy de esos que va a invitarte a cenar y va a darte una rosa de amor Pero puedo darte cuando quieras una noche entera de sexo y alcohol No soy un príncipe azul, yo no tengo un castillo, tampoco un carruaje Pero tengo quince perros listos con larga esperando que leone mi paje Pa' mandarlo en un maldito viaje Solo tú haces que yo me relaje Tu papá me odia y dice que necesitas un hombre que duro trabaje No puedo entender, no quieres creer que yo soy el que te sabe con placer Trabajo de noche cuando estás durmiendo sacando la grasa dulce como miel A los veinticinco seré millonario y ya no habrá más venta de droga en el barrio Si Dios quiere un día acabe este calvario y tendré un apartaco que sea mi santuario Oh bella que estás dos con varios, pero yo soy el dueño del escenario Tú siempre eres la víctima y yo el sicario, pero cuando tú quieres soy lo contrario Porque me domina agua y cocaína, tú eres perversa como una asesina Yo a ti te floto como palestina porque tú eres sucia pero muy divina En babydoll hacia mi camina, ya salió el sol y esto no termina Yo me fumo un blunt con mi vitamina, yo estoy ready piñecarte adrenalina Soy el mejor girando en la esquina, pura hierba fina Marín mi rima, te pone los ojos como en Filipina Y tú sabes que te trato como mi cuina Muchos a mí me buscan por ser como soy Y no saben lo que he pasado, vete a donde estoy A desnudarte todita pa' tu cama voy A comerme tu cuerpo suave, soy tu barco Barco hoy, barco hoy, tu barco hoy bebé Así soy yo una sola cara como tú me ves Pero rico te doy, te doy hasta el amanecer Tú sabes bien lo que soy, bad boy, todo te lo doy Tengo capín, también hollow point, viajo tanto que ni sé dónde estoy Un día en Lima, otro día en Europa, ya no tengo una ubicación remota Nunca pienses que la fama me arroba, siempre tendré tiempo para tu boca Porque tú eres aquella que a mí me motiva a tocar las estrellas En el club tenemos todas las botellas, tú eres la mía aunque folles con ella Cuando me besas el pacto se sella, en la noche de mi cuerpo te adueñas En la mañana despierto y no estoy porque soy un bad boy Y la calle te enseña que no toda aquella que dice te amo y porque te ama O en verdad te quiere, que no cuadra sufrir por amor Que estar solo es mejor que vivir llorando por mujeres Esa es la ley y mi estilo de vida, nunca voy a dejar de ser así Tú eres mi bad bitch, yo tu bad boy, nos queremos así Perdona si hasta ahora yo te estoy llamando Es que te estaba pensando solo aquí en mi cuarto Quiero comprarte el mundo y viajarlo en un Lambo De tu mansión directo al barrio al punto con mi bando Muchos a mí me buscan por ser como soy Y no saben lo que he pasado, petal donde estoy A desnudarte todita pa' tu cama voy A comerme tu cuerpo suave, soy tu pacto Bad boy, bad boy, tu bad boy, bebé Así soy yo una sola cara como tu bebé Pero rico te doy, te doy hasta el amanecer Enseñaré una chica mala debajo de tu piel Almas van al cielo, balas salen de la glock Esto es un infierno y aquel demonio soy yo Amigo no tengo, el que tenía se murió Y ese era mi padre, ahora camino solo Nadie me creía cuando le dije que yo Pronto volaría como un ángel sin temor Amigo no tengo, el que tenía se murió Y ese era mi padre, ahora camino solo Ahora camino solo por la calle, ahora camino solo Voy recorriendo el mundo como un ángel Ahora camino solo No tengo amigos, yo no tengo a nadie Ahora camino solo Solo confío en mi Dios y en mi madre Y ahora camino solo Todos los quiero pa' mami Fin de semana en Miami Los que no caminaron conmigo, ahora menos quiero que me llamen Cuando tienes plata todos te rodean En mi caso suele pasar al revés Nadie me rodea porque yo no quiero Prefiero estar solo, odio el interés Tengo acompañantes que son femeninas Pero temporales, siempre duermo lonely Pues mi corazón ya no alberga confianza Me encerro a fumar escuchando el Fablondi Ya se jodieron por no ser sinceros Por desleales, sucios, traicioneros Los que codiciaron, los que yo tenía Están en la vida del fracaso pleno Yo soy el tío que ha tocado el cierre Desde la nada con la cuenta el cero Y en ese tiempo yo era bondadoso Pero los tramposos buscaban dinero Y se alejaron pues no los tuvieron Y yo los tuve, por eso volvieron Pero Dios se encargó de armar su juego Por eso ahora me mamán el gol Yo estoy blindado por todos los santos Y rindo tributos cuando me levanto Santa Bárbara bendita Quema con tu fuego esos ñeros que están tirando Oh, Virgen de la Trinidad Será que el quintente no lo logrará Oh, Santo Padre Nazareno A negar los malos que llegue a los buenos Ahora camino solo por la calle Ahora camino solo Voy recorriendo el mundo como un ángel Ahora camino solo No tengo amigos, yo no tengo a nadie Ahora camino solo Solo consigo a mi Dios y a mi madre Y ahora camino solo Lo que no quiero es que corra la sangre Ahora camino solo Con mi nueva es pa' que nadie me mate Ahora camino solo No tengo amigos, yo no tengo a nadie Ahora camino solo Solo le pido a mi Dios que me salve Y ahora camino solo Todo es relativo, todo lo consigo Solo hay un testigo Solo hay un testigo Y ese soy yo mismo Soy mi único amigo Solo yo conmigo Nadie me extendió la mano Y ahora todos quieren que yo lo complaca Todos quieren que yo los ayude Y si no los ayude Entonces soy la plaza Ya estoy harto de los oportunistas Que están buscando su momento Pa' brillar y ser famoso Conmigo lo borran por fórmulosos Ahora sí quieren tener una foto Y antes decían que yo estaba loco Todos creían que eran superiores Y ahora saben bien que son el perdedor En la calle ahora ya parece un kinder Curio pelado con la mente virgen Te ven y salen a pedirte fotos Y si dicen que no entonces no eres humilde Ponen por todos lados que no sirve Que te creciste, que te vendiste Y no comprenden que yo soy humano Y tengo días buenos pero también tristes No soy un producto ni un monigote Yo soy aparte, no soy de celote Comence solo y solo moriré Sinceramente ahora piense usted ¿Quién va a devolverme a mí de la muerte? Obvio que nadie, entonces suerte ¿Quién va a alimentarme si tengo hambre? O al menos aliam si corre mi sangre Obvio que nadie, entonces suerte Con cada sol yo me vuelvo más fuerte Billete verde, billete verde Los legendarios vivirán por siempre Yo ando en los amigos y ya se han dado cuenta Que ando en mi mundo, en mi vida y en mi cuesta Yo nací solo y solo iría a la tumba Y ese día mis haters y dan derrumbas A pesar de todo, que me lo bendiga Dios Si perdono, grito, ¿por qué no perdonar yo? Éxito en su vida fue su mayor castigo Espero que así lo intente, nunca pagará mi voz Actualizamos tu mente con la mejor música Yo siempre quise la puta con la teta Y amanecer en un hotel tragando pepa Tengo un par de palas, los demás son puros fetas Manipulando al mundo como marionetas Shorty Todos los días yo miro pa' arriba y agradezco por el ahora Me siento heavy por todos los míos y ya ni mi mamá llora Desde pequeño en el barrio veía a los grandes con sus pistolas Y yo crecí también, compré las mías Una gloss que se va sola A veces yo caigo en hueco porque llego al exceso Llego al exceso de creepy, de tus y de sexo Yo no nací para ser un sujeto correcto Fumo bandera porque un día voy a estar muerto Y eso nada justifica, porque igual la vida se complica Pero tú tienes que dar la cara a los problemas Y resolverlos actuando serio como una lacrita Siempre conmigo camina mi clica Carro nuevo, también nueva fresita Deja tu confiancita, mamagüevo Que yo no estoy pa' tener amigo gordita Dolce en gambanes el flow que vomita En mi ventana la vista es bonita En la mañana mi musa visita Y escribo mientras el humo se disipa Desde pequeño veía al capón y decía Joder quiero ser como él Y terminé traficando mis temas cabrones Yo soy la bestia en el papel Yo siempre quise unarlo con vedeta Y andar en alta volando en mi camioneta Desde que era un baby quiero ser milloneta Multiplicar los dígitos mi niño esa es la meta Yo siempre quise la puta con la teta Y amanecer en un hotel tragando pepa Tengo un par de panas, los demás son puros pecas Manipulando el mueble como marionetas Va inseguro, no me apuro, tengo claro mi futuro En Miami, en el yate, la bebé moviendo el culo Te lo juro que me curo cuando pequeño era un niño inseguro Pero algo dentro de mí me decía que cuando crecieron yo iba a ser el duro Uy, mente loca y hasta aquí Si fumo lo que tu fuma yo no agarro ni un espí Chicken, looky, B.I.P. Real League is around me Ya mi suerte está cambiando, gracias a Dios por verme a mí El tiempo viene en mi country, si quiere problemas lo mato también Nada se opone entre yo y lo que quiero, quiero billetes de cien La profesora en la escuela me dijo que yo no iba a llegar a nada Y ya me escribió para mi último show, quiere gratis las entradas Un peladito en el callejón, viendo el ámbito y la distribución Miedo y respeto pa' el del pistolón, Héctor lavó con el cadenón Veía a Tony Montana diciéndome, el mundo es tuyo menor Y en ese momento me cambió la mente Yo siempre quise ser una locos Yo siempre quise una locos vedeta Y andar en alta volando en mi camioneta Desde que era un baby, quiero ser milloneta Multiplicar los dígitos, mi niño, esa es la meta Yo siempre quise la puta con la teta Y amanecer en una piel tragando pepa Soy el rey del trap, los demás son puras becas Distribuyendo tu esta mercancía por la yeca Tenemos para ti lo nuevo, lo mejor, lo mejor Una tras otra, como tú la querías Noches en la ciudad Fumando marihuana Muertes en mi barriaga Ya no nos salva nada Al más, al más allá Porque llueven las balas Solo nos queda guerrear Y a la vida darle la cara Muerte, muerte lo que acecha el callejón Plomo, plomo, detonó el pistolo Sangre, sangre, mete más de un matón Madres lloran porque su hijo murió Ya me da tristeza ver como los niños crecen solos Solos Y a los once años están drogados cometiendo robos Robos Policías corruptos se asesinan por cash Políticos tienen pero siempre quieren más Fumo hierba santa para poderme olvidar De este maldito sistema que me quiere atrapar Yo tengo enemigos que me quieren matar Putos envidiosos me quieren derrodar Yo escribí mi historia y eso no va a cambiar Mi mensaje nunca lo van a olvidar Noches en la ciudad Fumando marihuana Muertes en mi barriada Ya no nos salva nada Al más, al más allá Porque llueven las balas Solo nos queda guerrear Y a la vida darle la cara Entre la noche silenciosa Donde la luna reposa En la ciudad más peligrosa Siempre hay una almociosa Que sale a la calle armado Para quitarle sus cosas Un pobre viejo cansado Que va a su casa y su esposa Enferma se encuentra Por unas células cancerosas Que el delincuente Sin conocer sus pesares lo aporta Le quita la billetera La moto El celular también Y antes de marcharse Un disparo en la 100 Y así este ciclo de muerte comienza Su hijo creció con ese odio en la cabeza Con esa única sed de venganza Ahora solamente muerte piensa Pagando por el callejón Dos de la mañana Se desplaza el bando Notas de pastillas Y creepy en un blog Cortando los guerreros Bronin y la Glo Se escucha el sonido De un F92 Y de las 40 repletas De hidrocho Camina con calma El ampa llegó Pero al fin del juego Le espera lo mismo a todos Cama o cementerio Por eso es que en la pita Hay que ser serio Yo camino con los ojos rojos Sin ningún misterio Noches en la ciudad Fumando marihuana Muertes en mi barriada Ya no nos salva nada Al más Al más Al más allá Porque llueven las balas Solo nos queda Y a la vida Y a la vida La mafia Que hace daño Él solamente tiene madre Su padre desapareció Hace tres años Y no ha vuelto a hablar La mamá le dice Tu papá es un cobarde Si algún día Lo vuelves a ver No puedes perdonarle Su madre lleva a casa Gente constantemente Y en el cuarto La voy a gritar Ninguno tiene nombre Todos se llaman clientes El niño no sabe Qué pensar Han pasado los años Ahora Marco tiene trece Al menor no le gusta estudiar Se la pasa fumando En la barra con Tato y Jeffrey La hierba lo hace sentir un caimán No respeta a los mayores Jodia la policía Tiene una novia linda Llamada Lucía A los quince Conoció la traición Pues se enteró Que su convive Jeffrey A veces se la cogía Se va a arrepentir Ese falso Necesito tu ayuda trato Esta noche lo mato Vamos a invitarle un tabaco Tu le agarras los brazos Yo lo puñaleo Fuego ese que trato Y así se hizo el sistema Entre los dos Picaron al convive Sin ningún problema Todo por una puta jeva Por eso Marco dice Antes que las vaginas Las monedas Ya Marco tiene dieciséis Bajo su propia ley Se manda Está con el lampa Vendiendo drive Tiene un ciento quince especial Zapatos y gorras malandras Ahora le dicen Maquito por ahí Pato y Maquito Roban motos Y las desarman con calma Las monta las venden Es su negocio Pero tu sabes Que esta mas de cerca La traición Cuando un pana No es tu hermano Sino tu socio Maquito comenzó a sonar En el barrio Las tipas se lo mamaban Los tipos le pagaban La prote Le metió cuatro balazos Al tipo que llevaba el carro Y se quedó con la plaza De los bloques Comenzó a caminar Con un tres cinco siete Una bar city jacket Y una Jordan de paquete Se creía Tony Montana Se creía Tony Montana Fumando marihuana Maquito Tu ganador Tu ganador Y yo pelando Poles un ramón Parece ser que no te acuerdas Maricón Cuando matamos a Jeffrey Por ponerte de cabrón A noquilla te bruja Y pídeme perdón Pues nunca pensaste Tu convivio Y fue por la ambición Sucio Bienvenido al infierno Y cuando te encuentres a Jeffrey Dile que también Moriste por chocón Esta es una historia de la vida real Un niño sin principio Se convierte en criminal La avaricia es un don Cuando no se tiene nada La envidia te rodea Si tu brillas Esta es una historia De la vida real Un niño sin principio Se convierte en criminal La avaricia es un don Cuando no se tiene nada La envidia te rodea Si tu brillas Hey yo Nuke Titre Bombing Rompiente Es el desgraciado Rick Billy Directamente de la cloaca de Antigas El mamadre Cancel Janska Music Gigi It's my only occupation Oh It's my only occupation Oh It's my only occupation DJ Cancel Y esto es lo que pasa en todos los barrios En toda Latinoamérica Cuando un niño crece Sin principios y sin valores Ya tengo bien clara la meta Recuerda de Nacer Que la educación comienza por casa Crecer No le eches la culpa a la calle Ser ganador De lo que lo hiciste como madre o como padre Y vivir eternamente En el proyente Alias el mente loca Los putos vatos Estos son los vatos Los putos vatos La clica De los ganadores Madfuckers Oh yeah, 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 yeah Yo vine por los clientes Yo vine por los míos Yo vine por los míos Let's rock Motherfuck No peguen en el infierno Estas son las super mezclas del momento Estas son las super mezclas del momento Yo se la cone La seta, la glock y la pepa y los botes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Las taquillas y cuadras me llegan como se supone Y en mi combo no existe mamones cabrón se la cone La seta, la glock y la pepa y los botes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Pa' esos puerquitos yo tengo penes de tambores Cabrón yo se la cone, yo se la cone, yo se la cone Tengo las conexiones pa' las libras y las balas pa' disparar Todas las esquinas tienen mi nombre me siento la Ivaldo Escobar En la noche mamá reza y yo le juro que no me va a pasar La vida te da sorpresa con el temor que el demonio es real Tengo las cone y también tengo las .40 cargadas ready pa' todos los chocones No es que yo soy de Caracas y aquí hablan la liga hasta los menores En tu barrio nacen doctores, en el mío y barrios y ganadores Tengo un Beteta F92 porque la rock se cayó con los Johnny Desde pequeño yo estoy traje el money Invierto por oso en las libras de Cronic La niña me pega los blones, los prende y el bicho mío se los come Soy Baby Ruth repartiendo con rones Soy Boba Breugeo y en los leones Dice que le da corte con su novio que también me escucha Pero ella se pone y la parto bien rico como se supone Para protegerme yo uso condones Me dice que quiere que le haga chupones Se fue pa' Cali pa' hacerse los melones Meloma no soy así, gano millones millones de fanáticos y mamones Para el trap latino soy como el japonés Díselo el labio que tengo la corte DJ KENCER La Z es la Glocke y la Peppa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone La taquillas y cuadras me llegan como se supone En mi combo no existen mamones, cabrón se la cone La Z es la Glocke y la Peppa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Para esos pelguitos yo tengo peines de tambores Cabrón se la cone Afincando Pánico DJ KENCER Osama Bin Laden Tengo un aren como Osama Bin Laden Aca y Fale Mis letras son como bombas nucleares Billetes caen como si fueran aviones del cielo Soy el enemigo público, el terror de los raperos Osama Bin Laden Todos me buscan, no pueden, no llames Dile a tu novia que se quede quieta que ya no me llames Osama Bin Laden Tengo el control, hijo, yo soy el Fale No choques ni te resbales Si no sabes lo que sale George Bush No me vi entrar por el cielo No creyeron ni las torres se cayeron Talk shit Día a día más certero Tengo dos amigos El joyero y el banquero Mírame ahora la face No tengo aspecto de un rey Pero sigo siendo el feo que aman las babies y odia la ley Mal ejemplo un carajo Estoy saliendo de abajo Yo solo hago mi trabajo Cuento dinero mientras me relajo Osama Bin Laden En las montañas tengo mi hospedaje Me muevo en medio de la niebla No saben si muero y temen dispararme Osama Bin Laden Estoy a tu lado armado y no lo sabes Árabe, bebe, jarabe A tu novia en la boca no le cabe Soy como el puto Bin Laden Empecé con el petróleo Pero terminé aterrando el mundo Y todo eso fue a causa del odio No me acostumbro a los lujos Las prendas las lanzo borracho en conciertos Tengo enemigos ocultos Solo por llamarme neutro Es que soy un movimiento Soy el líder de un estilo de vida Llamada talk shit Una religión que fue creada en Artigas Ese es mi barrio Para quien no lo sabe Al oeste de Caracas Hice un canto del barrio Porque la malicia nadie me la saca Osama Bin Laden Tengo un aren como Osama Bin Laden Aca y Fale Mis letras son como bombas nucleares Billetes caen Como si fueran aviones del cielo Soy el enemigo público El terror de los raperos Osama Bin Laden Todos me buscan, no pueden hallarme Dile a tu novia que se quede quieta Y que ya no me llame Osama Bin Laden Tengo el control, hijo, yo soy el father No choques ni te resbales Si no sabes lo que sale Esto es pa' todas las baby que oyen mis canciones Y los cantercitos vayan los callejones Pa' todos los bandoleros adentro de las prisiones Si los míos me escuchan de una prenda en los plones Pa' que las niñas se muevan bien como se supone Ando con el combo de los perros ganadores Mi tiempo es pa' las mujeres, la hierba y los millones Y de vez en cuando algunos parís cabrones Me duele esa son como que si fuera Tego Si ella quiere plomo Entonces el plomo yo me llego Tú sabes quiénes somos, no chambeamos sin dinero Francos tiradores con disparos certeros Yo me llevo del amor, yo no me ilusiono Una dijo que me amaba y me dejo solo Ahora nada más en maño, en maño y en dolo Lo que hay y la digo yo la controlo Estaba en el barrio sin nada Y me puse a revolucionar Y a tu baby la tengo moja Un dólar aquí, un dólar allá Un dólar aquí mami, un dólar allá Un traguito aquí mami, un felen allá Tengo un mamón aquí, gallo, un mamón allá Pero San Pedro no puede quitar lo que Dios te da Esto es pa' todas las baby que oyen mis canciones Y los cantercitos vayan los callejones Pa' todos los bandoleros adentro de las prisiones Si los míos me escuchan de una prenda en los plones Pa' que las niñas se muevan bien como se supone Ando con el combo de los perros ganadores Mi tiempo es pa' las mujeres, la hierba y los millones Y de vez en cuando algunos paris cabrones Aunque yo suba un bandolero A mí me cuidan desde arriba Por eso ando en bendición Baño a la buena vibra Tengo los maleantes acelerados Dándole del flow que los tiene descontrolados Y prende los chiperos, sacude la vispero Partiendo en la madre reality Y rompiendo el noce y yo tiquero Doce putes en el velero Bebiendo champán bajo un aguacero Conte bruto y contigo al estreno Tú eres el terreno el que no cree Bajando el petróleo de Venezuela RD En los radales no se ve Mami voy a soltarte como es Esto es la mafia de la niña Dependiendo los maleantes Un dolor aquí mami, un dólar allá Un traguito aquí mami, un felen allá Tengo un mamón aquí, gallo un mamón allá Pero San Pedro no puede quitar lo que Dios te da Un dolor aquí mami, un dólar allá Un traguito aquí mami, un felen allá Tengo un mamón aquí, tengo un mamón allá Pero San Pedro no puede quitar lo que Dios te da Esto es pa' todas las babies que oyen mis canciones Y los cantencitos hay en los callejones Pa' todos los bandoleros pa' dentro de las prisiones Si los míos me escuchan de una prenda en los clones Pa' que las niñas se muevan bien como se supone Ando con el trombo de los perros ganadores Mi tiempo es pa' las mujeres rendirme y los millones Bine bien cuando alguno pari cabrones Esto es pa' todos los míos que están en la calle Pa' todos los míos que están en la calle Pa' todos los míos que están en la calle Pa' todos los míos que están Esto es pa' todos los míos que están en la calle Neutral This metal Black angel This metal Black money We are new for life, baby Black music Dime que es yo Aquí es que se sabe quién es quién Estamos activos Esto es para la gente del ghetto Los sapos con los barrios Mi respeto a Venezuela Real G for life baby DJ KENZEN KENZEN Para mí, Neutro de verdad es uno de los talentos Revelación Que viene dando durísimo este año Que viene a demostrar con música No de la boca para afuera Porque siempre todo el mundo dice No, yo soy duro, yo soy la última jodienda en el desierto Aquí se habla con música Pendiente Ustedes saben que Jengo Flow cuando saca a los artistas Lo que saca es La verdadera crema de coco, ok? Así que Real G for life baby El dream team Venezuela y Puerto Rico Pendiente Neutro con el chivo loco Candela No hay que hablar más nada Solo la música habla